ya lo decía yo en otros vídeos siempre es importante preguntarnos qué más nos quiere decir el autor más allá de la obra porque una cosa es lo que la historia en sí cuenta y la otra es lo que está por detrás lo que está construyéndose por detrás como una historia según